¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y esta vez para que charlemos un poco de la estructura política, la infraestructura política que rodea al actual gobierno y por qué nosotros sostenemos o creemos que va a ser bastante difícil un cambio en materia política, económica. Quizás algunas cosas se van a ver, pero esto no quiere decir que los cambios más profundos se produzcan o puedan cambiar después de 40, 50 años y con la misma estructura, ¿no? La misma estructura de siempre, porque vamos a hacer un análisis, como siempre les digo, a nivel político, a nivel político nos encontramos con el ejercicio del poder que es algo así, ¿no? Es que podemos decir como una pirámide, ¿no? Vamos a hacer una pirámide, la cual acá supuestamente esto es el poder. Bueno, es lo que muchos de nosotros, la mayoría de las personas, creemos que quien está arriba, es decir, el presidente, es el que detente el poder, que es en definitiva quien nos cuenta un poco antes de las elecciones, cuando es candidato, qué es lo que va a hacer y después no hace, ¿no? Lamentablemente un antes y un después en materia de los políticos, que ha sucedido siempre y obviamente va a continuar sucediendo. ¿Por qué decimos esto, no? Porque cambiar la cúpula del poder no implica cambiar el poder, es decir, poner una cara nueva, ¿sí? Podríamos decir que este sería el de hoy, el presidente actual, y oponer el otro, que se acuerda que tenía el fequillito así, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué da exactamente lo mismo? Porque el poder en sí no es o no se encuentra acá arriba. Esta es la cara visible, es decir, es lo que nosotros vemos. Esta es la parte visible. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver nosotros cuando elegimos un presidente, cuando elegimos, cuando se elige un premio, quizá un premio ministro es una cuestión más compleja porque, bueno, es más indirecta la vida, ¿no? Pero bueno, entonces, vemos esto. Vemos esto, esta parte de la pirámide, pero lo vemos, la parte de, esta parte de abajo. Esta parte de abajo creo que es quizás la parte más importante del poder, en el cual, obviamente, hay que cambiar, pensemos por un momento, en los sindicalistas, los medios. Aunque acá ya podemos ver un cambio. Los medios sí han cambiado y bastante, porque hoy en día yo puedo estar dando mi opinión y puedo contrastar o puedo decir una opinión totalmente distinta a la que tienen los medios de comunicación tradicionales, que todos sabemos que nos han mentido durante muchísimo tiempo y hoy ustedes han perdido la confianza de esa gente y, bueno, y ven, por eso, en YouTube, en Twitter, en Twitch, en las diferentes redes sociales, ven o tratan de encontrar una respuesta que muchas veces los medios de comunicación saben que no se van a dar porque ellos están destinados a distraernos, a que pensemos en otra cosa. Ustedes piensen por un momento en lo que nos muestran los medios habitualmente, en los medios de comunicación. En Argentina es el caso de un niño que se perdió y están las 24 horas hablando de eso, cuando en realidad hay otros problemas que solucionar o esperan que la gente no piense en esos problemas porque se les puede complicar a los políticos y, a su vez, los políticos tienen, como todos sabemos, negocios con los medios de comunicación, le pagan a los periodistas, en fin, lo que todos conocemos. Por lo tanto, quizás podríamos descartar un poquito ya los medios de comunicación y pensar quizás, digamos, en las diferentes religiones que también tienen su influencia en la opinión de las personas, no tan fuerte como en otras épocas, pero todavía la tienen un poco. Después pensemos en los empresarios. Los empresarios que en Argentina, como en algún momento Miguel los llamaba, eran los empresarios, es decir, eran aquellos que negociaban con los políticos de turno que les habían financiado la campaña. Pensemos por un momento quién le financió la campaña al actual presidente, quién le financió la campaña al que fue candidato también en aquel momento, en fin. Todas las campañas políticas están financiadas por empresarios que después piden, obviamente, la plata de nuevo y quieren las ganancias, es decir, obviamente, la obra pública, en fin, toda esa historia que ya todos conocemos. Continuando, ¿qué más tenemos acá? Bueno, obviamente, los diferentes gobernadores, gobernadores de provincia, intendentes que hace años que están, años o siglos, no sé, bueno, ya hay familias que están instaladas, el poder judicial, el poder judicial que es el poder de la nobleza, el cual, digamos, no son elegidos, ellos están forever en el puesto, en fin, bueno, hay una discusión respecto a esto, de si en algún momento van a ser elegidos, en fin. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en ese ámbito. También debemos hablar del poder legislativo, El poder legislativo es otro lugar en el cual se implantan o donde van la mujer de un gobernador, la amante de otro, la secretaria, en fin, personas que pueden ser fácilmente manejables, contadas son las excepciones, los cuales los legisladores pueden tener su propia opinión, su propio voto. Es muy difícil encontrar personas que sean o que tengan cierta libertad en esta materia. Y después, cuando salimos de todo esto, ya estamos, esto es la parte interna, es decir, el interior de nuestro país, es decir, el poder, cómo está dividido, ¿no? Y después nos encontramos con nuestros acreedores, nuestros acreedores, a los cuales le debemos fortuna. Mucho dinero le debemos. Y por lo tanto, bueno, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, cuando los diferentes tipos de presidentes, de los diferentes rangos, como lo hemos visto en el otro video, en el cual estábamos hablando de Francia, derecha, izquierda, centro, ustedes, búsquenle la vuelta por donde quieran, encontramos que siempre, bueno, hay un impuesto nuevo, algo nuevo, que hay que, ¿por qué? Porque hay que pagar justamente los acreedores externos. Es decir, aquellos que nos prestan, nos prestan billetitos, papel, ¿sí? Y nosotros les tenemos que devolver en producción. Es decir, ustedes fíjense el negocio que hacen, esto, no solamente, bueno, hay muchos que hacen esto, ¿no? Es decir, nos prestan billetes, ¿sí? Que sería papel, ¿sí? ¿Y con qué lo devolvemos? Con producción. Es decir, este, no son ninguno giles, es decir, ¿qué es la producción? Bueno, la producción de soja, minerales, todo lo que usted, todo lo que se produce, es decir, todo lo que tiene un valor, se lo llevan. Bueno, esta es la parte, ¿sí? Y acá están, digamos, gran parte de los sectores en los cuales, este, tienen un fuerte, una fuerte influencia, porque al momento de salir a negociar todo lo que se ha pedido prestado, muchos argentinos dicen, bueno, en definitiva, no, el presidente fue a pedir plata y le han prestado más plata, qué bien, qué bien, la verdad que, muy importante, los que no saben, ¿sí? Los 47 millones de argentinos, que son la mayoría, ¿no? Que no conocen esto, es que la boleta, ¿sí? La boleta de la plata que pida el presidente en el exterior, va a venir a nosotros, es decir, los que tenemos que pagar esto, somos, todos los que estamos en la parte de abajo, es decir, no, no nos tenemos que confundir y, este, pensemos que los hijos de los hijos de los hijos van a seguir pagando estas deudas por los siglos de los siglos, falta que le diga amén y ya está, se terminó la historia, ¿no? Pero bueno, esto es así, nos guste o no, seamos de la izquierda, de la derecha, de la ultra izquierda, de la ultra derecha, del centro, es decir, busquémosle la vuelta por donde le busquemos la vuelta, esto funciona así objetivamente, es decir, y no estamos hablando mal de un presidente, ni de un candidato, ni de un partido político, simplemente, como siempre les digo, estamos haciendo un análisis objetivo de lo inviable, ¿sí? que esto, que esto, que esto, que esto es, ¿no? Este, y otra cosa muy importante es que la mayoría de las cosas, o el 99% ¿sí? de las decisiones, ¿sí? se toman en Buenos Aires. Lo demás es un simple acompañamiento, es decir, los gobernadores por unas migajas de plata, ¿sí? entregan a sus senadores, a sus diputados, a lo que sean, por eso tienen la necesidad imperiosa, ¿no? de poner a su mujer, de poner a su hija, sobrina, nieta, en fin, a un amigo, o a alguno que lo tienen agarrado ahí con un par de deudas, cosa de poderlo presionar, y cuando el presidente de turno, que a su vez está presionado por toda esta banda, ¿sí? por todo, por todo esto, piensen por un momento que esto es así, están presionados, están presionados por todo esto, es decir, y nosotros, los inteligentes, creemos que el poder es esta punta, nosotros no vemos absolutamente nada, seamos, seamos realistas, ¿no? no, no deliremos con estas cosas, así que bueno, es un poco lo que yo les quería mostrar o contarles, ¿sí? de por qué es bastante complicado, bastante difícil de cambiar todas estas cuestiones, ¿les ha gustado el video? díganme que sí, denle like, suscríbanse al canal, así somos más, ¿sí? y podemos entender este tipo de cosas más allá de pertenecer a la izquierda, a la derecha, de ser marxistas, comunistas, de la ultra, ustedes saben, es una camiseta más que se ponen, es como un partido de fútbol, ¿no? en el cual, este, obviamente, los, este, los fanáticos pelean por uno por otro, pero al final le cuentan que si ya la plata son los jugadores y los dueños de los clubes. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau.